Música Amigas y amigos de VerTV, un gusto estar nuevamente con ustedes en este su espacio con las tablas en la cabeza hablando de los hacedores de teatro venezolanos, sea aquí en nuestro país, sea en cualquier rincón del mundo y hoy les vamos a hablar de un gran musical, un musical como teníamos tiempo que no veíamos en la escena venezolana y para que me crean, o mejor dicho, por si no me creen, los dedos con las imágenes, ahí lo tienen que no veíamos en la escena venezolana ¡Ah, ahí está, ahí está! ¡Lleva, ahí está! ¡Buenos días! ¡Buenos días, señorita reina! ¡Ahora descansa! ¡Buenos días, señor sol! ¡Buen día a todos! ¡Sale el sol! ¡Trabajemos orgullosos aquí en América! ¡Y cantar las canciones de alegría aquí en Javelin! ¡Anda! ¡Ahora descansa! En Javelin, en Javelin, cantemos todos juntos en Javelin Desfile de ella Es urbilla para todos aquí El cabelillo es verdad Bueno, Gabriela, efectivamente se trata de una producción enorme El flautista de Hamelin Protagonizada por Huáscar Barradas Y presentada también por él, que es el productor Y para hablar en detalle de eso Tenemos aquí a una actriz y cantante Como corresponde a un musical Omaira Binadé Hola, mi amor Por fin estoy con las tablas en la cabeza Tenía tiempo tras de ti para que vinieras Bueno, no podíamos dejar pasar La noticia de que está nuevamente este musical En cartelero Porque además lo vi en la temporada pasada Y es una producción de lujo, de verdad Y te vimos por allí En las imágenes Con un vestido blanco y negro Y un sombrerote Porque ella es toda una viuda Adolfa de Schubert Viuda de Schubert Cuéntanos un poquito Bueno, antes de hablar del personaje Vamos a repasar con nuestros televidentes La historia del flautista de Hamelin Por si alguien no la conoce Porque es un cuento clásico Pero igual vamos a hablar un poco Del plot de ese musical Bueno, este es un cuento El cuento original Iris Dobbs Que es la que hace la versión Del cuento original Tiene varios Crea varios personajes Que no están en el cuento Adolfa Dorotea Adelaida Y A ver Bueno, es la historia del flautista Este que agarra los ratoncitos Y se los lleva Claro Desaparecen los ratoncitos Del pueblo de Hamelin Y después el reino le quiere pagar Exactamente Y claro Él Llega y empieza a tocar la flauta Y todos los niños Del pueblo de Hamelin Empiezan a seguirlo Y desaparecen del pueblo Exacto Y todas las madres y padres del pueblo Se desesperan Porque no saben Que fue lo que pasó Y bueno Esa es toda la trama del cuento En esta historia Que es la versión de Iris Hay una bellísima niña Que se llama Adelaida Que es una vendedora de frutas Que se enamora Del flautista de Hamelin Y ahí hay toda una linda historia de amor Y bueno Chévere O sea, mucho más redonda Y mucho más completa Que la historia que conocemos originalmente Ahora sí, háblanos de Adolfa De tu personaje Además llena de muchas canciones Y de Esta Adolfa Es una viuda Se llama Adolfa de Schubert Viuda de Schubert Tiene una niña Que se llama Adolfina Y esta es una señora Este, muy emperifollada Que le gusta las joyas Que le gusta el vestirse muy bien Y que está enamorada del rey Del rey gobernador Del pueblo de Hamelin Que es nuestro amigo Juan Carlos Gardier Gardier Que es un actor ¿Aso qué tal trabajar con Juan Carlos? Uf, nunca había tenido la oportunidad De trabajar con él Y es una delicia Porque es tan creativo Con mucho sentido el humor Muchísimo sentido Y además que es muy bella persona Y es muy buen compañero Qué bueno Y bueno, ahí bailamos Y cantamos Y ella le canta A su rey Una divina canción Baila con él Trata de enamorarlo Pero al final Ella se da cuenta De que el rey Es un avaro Que no quiere pagar Que no le importan los niños Y no le importa el niño de ella Entonces ella al final De ser una maliciosa O malita persona Se transforma En una defensora del pueblo Y se va contra el rey Ella tiene esa linda transformación Este personaje es muy bonito Porque empieza como villana Pero termina como heroína Sí, se modifica Se modifica Es delicioso Muy, muy, muy interesante El único villano Que no se modifica Es Juan Carlos Garri Es mentira Juan Carlos no El rey Se le perdona Se le perdona Además tiene un nombre Otis Henrik Eric Beltranstein Dios mío Bueno La creatividad de Iris Que además es una querida mía Iris que es una fantástica escritora Sí, exactamente Mira, tiene una ambientación Como muy nórdica Muy ambiental Sí, es en Alemania Pues es totalmente En Alemania Y el vestuario es de Eva y Banji Un lujo de vestuario Un lujo de vestuario Bien inspirada En pueblos hermanos Y también la música de Huáscar La música es toda compuesta por Huáscar Además que es un sueño que tuvo Huáscar De hacer el flauto Toda la vida Creo que ha tenido ese sueño O sea De hacer el flautista de Hamelin Y de ser el protagonista Claro Entonces, qué mejor protagonista Que un flautista De la talla de Huáscar Barraba Claro, además Nuestro flautista El flautista de Venezuela Sí, señor Mira, ¿no? A mí me comentaron Alguien me comentó Que le había contado eso A Carolina Rincón Que es quien programa En VOD Sí, fue un sueño Que empezó a contagiar A mucha gente Y Iris 2 Por supuesto Hizo la versión del cuento Ajá Y nada Fuimos Fuimos Llamados a participar con él Está Delia Dorta Delia, Delia Deliciosa Que yo estoy contentísima De trabajar con ella Porque es una cantante venezolana De hace muchísimo tiempo Una figura emblemática De los años 80 Sí, señor De los musicales Sábado Sensacional Todos aquellos musicales famosos Está Alejandro Iacocca Ajá Que es un actor joven Extraordinario Que tuve la oportunidad De trabajar con él En Vino la Reina De Karim Balecillo Sí Y ahorita estamos compartiendo aquí Y él hace un personaje Muy divertido Porque es el compañero Este Como un pirata El compañero Así Tremendo Y del flautista De Jamelín Se llama Tuca Sí Y ellos dos quieren hacer Dentro de la historia Del flautista Ellos dos quieren hacer Un grupo de música Que se haga famoso Ajá Y consiguen a esta chica Adelaida Que es la heroína Y protagonista del cuento Que canta Como la han oído Que es una diosa cantando Ajá Muy, muy bueno Además es Realmente un Tiene una mística teatral Maravillosa Yo estoy también muy contenta De trabajar con él Y están Los niños De Consentidos y Estrellas Ah, qué bien Que trabajan con Osman En Televen Ajá El casting fue hecho Con los niños De Consentidos y Estrellas Ok Y tenemos Edickson Díaz Diego Oquendo Andricieli Gabriel Y Andrea Ajá Oye, es un elenco grande Sí Es un elenco enorme Por lo que estamos viendo ¿Cuántas personas son en escena? Son como 25 personas en escena Ok Wow Ajá Bueno, una pregunta muy importante Que sabía que se me estaba escapando ¿Quién dirigió? ¿Quién se echó ese paquete De veintipico personas? El primerito Porque el director Es Armando Álvarez Armando Bueno, Escuela de Esquena Con razón Escuela de Esquena Es un fabuloso director Que realmente supo plasmar Un musical Con niños, actores, bailarines Es un tremendo trabajo Que ha hecho Y estamos muy contentos Con su trabajo Y estamos muy contentos Yo estoy feliz De haber trabajado con él Y además lo que te iba a decir Que es todo un piropo Que tiene el sello de Esquena Que hace Yo creo que el mejor teatro infantil De este país Sí, sí, sí Y también está En la primera temporada Las coreografías Las hizo Tava Yo no me acuerdo nunca el nombre Porque él es muy conocido Y es coreógrafo de Esquena Como Tava Y en esta segunda temporada Está Ana Castellucci Ah, Ana No es Ana Coreógrafa de teatro infantil De muchos años María Daniela Andrea Mogado Cristal Albornoz Y Paulita Como las danzarinas Del pueblo de Hamelin O sea que estamos hablando De un musical Pero con todo Pero con todo Esta nueva temporada Esta nueva temporada Estamos en el veo de Los domingos Ajá A las once de la mañana Y a las tres de la tarde Ok, solo domingos Solo domingos Y estamos todo julio Y las dos primeras semanas De agosto Ok, perfecto O sea son dos funciones Los domingos Dos funciones Ok, vale Perfecto Mira ¿Qué te iba a decir? Bueno, no Pero quería hablar también De ti Oye, tú eres una señora Que hace muchas cosas Algunas Ajá, bueno ¿Hago quesillos? Mira Pero ajá En escena En escena ¿Cuáles son tus planes? Ahorita estoy ensayando Con María Alejandra Martín Y con Pracrita y Maduro Y Citlal y Godoy Estamos ensayando El Santo Prepucio Oye Esa obra estaba en Miami Ahora que estuvimos Recientemente por allá Y súper comentada Nuestro amigo Chasca Valenzuela ¿No? Y Quintanilla Y Quintanilla Chasca y Quintanilla Correcto Y estamos ensayando ahorita Para estrenar El 30 de julio Ajá En microteatro En CCCT Urbancuple Ah, chévere De miércoles a domingos Vamos a estar Miércoles, jueves, viernes, sábado Y sábado Estamos a las 7 Ajá Y los domingos Empezamos a las 6 Perfecto Además tú sabes Que aquí en este espacio Somos defensores A ultranza del microteatro Porque es riquísimo Adoro hacer microteatros Tú ya estuviste antes Estuve ahorita en el Zambil Ajá Hice con Virginia Urdaneta Palante Que fue espectacular Ajá Y bueno Me encantó Y qué tal tu experiencia Con el microteatro Porque es muy polémico Tiene detractores Y tiene defensores ¿Qué opinas tú? Yo soy una defensora Me encanta ser Es muy intenso Y es muy apasionado Para el actor Muy requerido Y muy cansón Para el actor Pero para el público Es fascinante O sea Es una fiesta teatral realmente Y el público Tiene la oportunidad Público que a lo mejor No es muy teatral De enamorarse del teatro De ver varias obras Y varias opciones En una misma noche Y es muy rico Es muy rico Y yo realmente O sea Todo teatro Es como decir Un cortometraje O sea ¿Quién puede ser detractor De un cortometraje? Esto es Un microteatro 15 minutos de teatro Pues a mí me parece Fantástico Sí, exacto Aquí en una entrevista Es como un haiku Exacto Aquí te voy a comentar Que entrevistamos hace poco A Edgar Moreno Uribe El gran crítico teatral ¿No? Venezolano Y él nos decía Que mientras tenga La estructura Del arco dramático Que eso es lo que Algunas personas No entienden ¿No? Que como es microteatro Entonces a lo mejor Puede quedar mucho De planteamiento O de resolución Que mientras tú hagas Tu estructura dramática Completa En 15 minutos Pues es válido ¿No? No, pero es que Hay muy buenos Hay unas Tú te sientas Y por lo menos Yo me acuerdo La de Karim Balecillo Que era No me acuerdo el nombre Que era sobre Las personas O sea, las madres Que sus hijos Se iban para otros países Y nos comunicamos Cosa que me pasa A mí con mis hijos Claro Solo por internet Y era fabuloso Sí, claro Fabuloso O sea, son realmente Cuentos cortos Sí Muy intensos Es como un cuento también Es como un cuento corto Ahorita que hablábamos De que hay gente Que lo ataca por lo breve Y resulta que bueno Ajá, entonces lees novelas Pero no lees cuentos Y así como hay malos cuentos breves Puede haber malos microteatros Exactamente Pero en general Eso no depende ya Del microteatro en sí No, no, no Claro Eso depende del autor Exactamente No, no, no Yo también he visto Excelentes microteatros Uf, buenísimo Aquí en los que hemos visto En el CCCT en Zambil Ha habido de todo Sí Como bien dices tú Y teatro tradicional Desde una hora en adelante ¿Tienes algún plan ahorita? No, en este momento De teatro no tengo ¿Cine? ¿Televisión? No, ni televisión Puede haber algo por allí En Radio Caracas Estamos conversando Qué bueno, qué bueno ¿Y cine? Y cine no En este momento no Bueno, porque yo quería decirles A nuestros televidentes Que yo te conocí a ti por cine Como espectador Lili Un sorprendente film De Abraham Pulido Búsquenlo en la web Y ahí verás ¿Esa fue tu primera actuación? Mi primera actuación en cine En cine Pues tú venías de teatro De teatro ¿Tú eres del teatro universitario? Hice teatro chichón Con el teatro universitario chichón Con Armando Carías Venía del TED también Con Eduardo Gil Y Guillermo Díaz Yuma Mi profesor maravilloso Sí ¿Y haces cines? ¿Cuántas películas llevas? Tres Tres Ya iba a decir El flautista de Hamelin No, ese es teatro Lili Profesión vivir Te acuerdas de Carlos Rebolledo Ajá, claro Profesión vivir Que fue con un actor brasileño Que se llamaba Rubén de Falco Rubén de Falco Sí, yo hice una película Él hizo muchas cosas aquí Rubén de Falco Hizo esa profesión vivir El famoso villano De la esclava Isaura Sí, hice una película Lindísima con él Ok, qué bien ¿Y la otra? Y la otra es La matanza de Santa Bárbara Con el chino ¿Cómo se llama? El papá de Danielita Daniel Alvarado Daniel Alvarado Yo siempre digo el chino Con Daniel Alvarado Ah, ok Y televisión, Omaira Bueno, de tu historia de televisión Yo empecé con Leonela Con Leonela Yo empecé siendo Maggi La amiga de Leonela Ajá Que todavía me llegan Unas fotos tan bellas De Italia Porque en Italia Esa novela Tiene fans O sea, tiene club De admiradores Tiene así como un culto ¿Ah? Hay un culto a esa novela Sí, eso hay que recordarlo Que tenemos esas novelas Que eran un fenómeno Es una belleza María, hice muchas Hasta la última que hice Nora, el año pasado Contigo Nora, donde tuve el gusto Escribirte Sí, me escribiste Una de las bellas escenas Que adoré Sí, señor Y que adoré escribirte Son muy sabrosos Sí, señor Un romance ¿Qué pasa ese romance? Gracias Lo vi por Instagram Cuando estaba grabando Me dio mucha risa Mira, guau Pero tú estuviste básicamente En RCTV En RCTV En RCTV todo Solo con Televen Solo está con Televen Siempre con RCTV Bueno, esperemos Que haya cosas nuevas De televisión Y ahorita lo que voy a dar Es un taller Varios talleres A partir de octubre De voz y de canto Sí, que da Otro lado que me encanta Explorar y me encanta ejercer Que es la parte de cantante Claro Tú te has ido También por la docencia De voz Me encanta Me encanta Y haces Aparte de estos talleres Que evidentemente son grupales Haces coaching individual Sí, sí Doy clases individuales Es importante saberlo Tenemos tus redes De todas formas Ahí están todas mis redes Para que te localicen Bueno, en mi Twitter Oabinad Arroba Oabinad Y mi celular Puede ser Claro O sea, 0412 9818518 Mira, que no se nos escape El canto Aparte de Claro, claro Ah, no Me dijiste que nos ibas a cantar Una estrofa Yo dije eso No, lo dije yo Es verdad Fui yo quien lo dijo Bueno, tú dices sí o no Bueno, puede ser Dale Un pedacítico de De vino la reina Ok No, de vino la reina No, de la reina No, del flautista de Jamelín Ajá, exacto Vamos a ver A ver Hay una reina en mí Que a tu lado Quiere estar Y hacerte sentir Lo que tus ojos Pidan de mí Para cuidar tu reino Me entrego a ti No te preocupes más Que estoy hecha para ti ¡Miau! ¡Bravo! Oye, qué bien, qué bien Bueno, si no van a ver El flautista con esta promoción Imagínate ¡Tama, qué fino! Te gustó Mira, ¿qué te iba a decir? Ajá, pero tú has cantado Es decir, has hecho teatro musical Has cantado en otro ámbito ¿Has tenido, por ejemplo, shows nada más como cantante? ¿Has participado en grupos? Yo canté con un solo pueblo durante cuatro años Me recorrí toda Venezuela con un solo pueblo delicioso Canté con Venezuela también He cantado en el show del bolero Donde conocí a mi ex marido, padre de mis hijos Ajá, Jack Scriber Sí Ahí canté con Elba, con Alicia Plaza Manolo Manolo, que más descanses Que más he cantado Y en teatro he cantado en violeta En varias, varias Siempre canto Siempre busco la manera de cantar en las obras Bueno, ya saben Teatro musical, eso es como Mayra Binagre Me encanta, sí Definitivamente Pero no, teatro musical, fíjate que esta es la primera vez Que hago un musical Ah, ok Dentro de las obras canto Pero teatro musical es esto Ah, pensaba que tendrías algún otro antecedente Teatro musical No, no, primer teatro musical que hago Primer musical que hago Primer musical ¿No has hecho teatro infantil? Que suele hacerse con canciones Sí, y he cantado Ah, ok Pero no, no es un musical Ok, y de teatro infantil, ¿qué has hecho? Hice con Mero Mero Mosquetero Ah, claro De Carimbo Lecillos Hice con otra El Príncipe Valiente Creo que hice El Príncipe Valiente Hice, ¿qué más? No me acuerdo Y ahí cantabas Ahí cantabas Viste, siempre cantas Sí, siempre cantas Yo sabía que siempre cantabas Mira, Oma, ya estamos así como en la recta final Quería que le dieras a nuestros televidentes nuevamente las coordenadas del flautista de esta temporada para que no se la pierdan Bueno, tenemos el flautista todos los domingos a las 11 y a las 3 de la tarde en el BOD, Centro Cultural BOD Estamos todo julio y las dos primeras semanas de agosto Y están invitadísimos niños, tíos, sobrinos, vecinos Es para todas las edades Y también estoy con microteatro en el CCCT El Santo Prepucio, el otro extremo Sí, definitivamente, eres una mujer de extremos Mira, y bueno, yo me despido de ti, nosotros nos despedimos y vamos a dejar a Huascar Barradas que nos haga la invitación para el flautista Buenísimo Allí lo tienen Invitándonos a que vengan aquí al flautista de Jamelín a partir de este domingo 12 de julio Aquí en el Centro Cultural BOD Un espectáculo para toda la familia El musical del año, como le llamamos Para que se ríen, para que canten, para que bailen con nosotros Tenemos un de entregar a sus niñas Tenemos un espectáculo lleno de valores Lleno de buena vibra Y seguro que se van a ir a casa con una sonrisa de corazón Lo esperamos